¿Cómo les va? Muy buenas tardes, el placer de estar saludándolos desde la ciudad de Paraná esperando por la presentación de patronato frente a gimnasia en el marco de la cuarta fecha de la zona 6 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina. Aquí el equipo de Gustavo Álvarez que ha perdido los tres partidos que ha disputado y tratará en su casa de empezar a soñar, ¿por qué no? con la zona campeonato más allá de que parece difícil que el equipo local pueda acceder a la zona por el único cupo a la próxima Copa Libertadores del 2021. Enfrente gimnasia, quizás con esa chance de ganar más allá de lo que ha sucedido anoche con la victoria de Vélez frente a Huracán en condición de visitante. Gimnasia, el equipo de Maradona dirigido por Méndez, sabe que si hoy gana en Paraná alcanzará la línea de Huracán y después serán dos fechas para definir. Si pelea por el campeonato o peleará en la zona complementación por un cupo en la sudamericana del 2022. Así nos presentamos por la pantalla de Taze Sports con Gabriel Salerno. Bienvenido, comentarista, ¿cómo anda? ¿Cuántas dudas ha tenido futbolísticamente este comienzo de la Copa de la Liga Profesional? Poco vuelo futbolístico con patronato y estos nueve puntos en vano dejando en el camino hoy la incumbencia de muchos jóvenes. Después iremos comentando durante las transmisiones quienes no están y quienes están jóvenes de la reserva con pocos partidos, por ejemplo, y la responsabilidad de empezar a ganar. Si no, se va a despedir para luchar entre los dos de arriba. Mendes y el cuerpo técnico con Diego Maradona recuperándose con un gimnasio de Grimba-La Plata que este comienzo de la Copa de la Liga Profesional y la no posibilidad de descender le da esta impronta de luchar por algo, por algo más. Suma, venía invicto, la última derrota le ganó 3 a 0 a patronato en el primer partido. Después empató con Vélez y después cayó contra Huracán. Ese es el antecedente de este partido que tendremos en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, entre patronato y gimnasio de Grimba-La Plata que hoy presentan a variantes. Nuestra Guaygan de lateral derecho ingresa Morales para los de Méndez y los de Maradona. Vamos a ver cómo trata de suplantar la figura de Guaygan, el ex lateral de Boca, que ha sido una de las figuras en las primeras tres fechas de esta Copa de la Liga en gimnasio de Grimba-La Plata. Así le parece, así va a formar el patrón, así va a formar patronato de Paraná. Aquí por la pantalla de Tais Sports. Zapa, Chimino, Marín, Negro y Canto. Lemos, Miloc, Detler, Arias, Comas y Barreto, los del patrón. Así va a formar gimnasio el equipo dirigido esta tarde por Sebastián Méndez. Brown, Morales, Goltz, Coronel, Melluso, Ayala, Mancilla, Carbonero, Paradela, García y Ramírez. El árbitro será el señor Pablo Echavarría, asistente número uno, Eduardo Lucero. El dos, José Castelli, el cuarto, Fabricio Chovet. Aquí la imagen del paraguayo Víctor Ayala, una de las piezas importantes que ha presentado gimnasia a lo largo de esta Copa de la Liga Profesional. La imagen de Jorge Fatura Brown. Nos adherimos al minuto de silencio. El minuto de silencio. Por la muerte de Jorge Brito. El padre del actual vicepresidente de River en una tragedia aérea el pasado viernes. Sumado a las víctimas del coronavirus. Minuto de silencio que se conmemora en cada uno de los partidos de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Señores, la orden de Pablo Echavarría. Ya están jugando Patronato y Gimnasia por la pantalla de Tays Sports con la producción de torneos. Pelotazo largo que viene de Paolo Boltz. García entregando para la salida de Meyuso. La venía rebotando la perla Eric Ramírez. Pelotazo largo para que la venga a buscar Paradela. Primer contacto con la pelota de Daniel Pepi Zappa. El ex arquero de Estudiantes de La Plata. Aquí está Zappa. Sacará la pelota Zappa. Llegando a los primeros 30 segundos por Tays Sports. De la cuarta fecha de la zona 6 de la Copa de la Liga Profesional. Devolvía Paolo. Viene a la cobertura. El futbolista Brian Negro. Sacando la pelota del terreno de juego. Habrá lateral. Será en salida para Gimnasia. Lateral que viene a tomar. Leo Morales. Intentaba Johan Carbonero. Había una falta en ataque. Contra el hombre de Patronato. Habrá tiro libre. Será en salida para el equipo de Paraná. Que dirige Gustavo Álvarez. Para tomar el tiro en la última línea. Brian Negro cambiándola para la salida de Daniel Zappa. Aquí está Zappa. Se muestra para la salida y para la recepción. Marín. Con ustedes Zappa. Levanta pelotazo largo Daniel. Pelotazo largo de Zappa. Termina devolviendo con un golpe de cabeza Leo Morales. Lemos. La venía a buscar el futbolista Junior Arias. Habrá tiro libre por infracción del Caco García. Será para Patronato. Cuatro en el fondo para Patronato. Lemos y Bilox se reparten en la zona media. Delder por derecha. Comas por izquierda. Junior Arias y Barreto los delanteros. Ataque el equipo de Paraná. Centro que viene. Segundo paro. La viene a buscar abierta. Lautaro Comas. La cobertura de García. La espalda de Melluso. La pelota escapa contra un costado. Y en consecuencia habrá salida para Gimnasia. La venía a buscar la Perla Ramírez. Aparece Cristian Chimino. Dominaba Chimino. Melluso forzando el lateral. El futbolista triperó. Melluso. Termina devolviendo Melluso. Contra la presencia de Comas. Habrá nuevo lateral. Ganando metros en ataque. Será para Patronato. La imagen de Sebastián Méndez. El técnico de Gimnasia. Con el reingreso de manos Chimino. Aquí está Chimino. Comas. Junior Arias. Ganando la cuerda Junior Arias. La pelota se pierde contra la última línea. Habrá tiro de esquina y será para Patronato. Marín. Habrá tiro de esquina para Patronato de Paraná. En el área Junior Arias. Sube Marín. Está Brian Negro. Habrá pelota detenida para el equipo que dirige Álvarez. Centro que viene cerradito. Termina devolviendo Leo Morales. Intentaba Carbonero. Luchaba Arias. Con Pepetaba en el fondo Maxi Coronel. Viene a buscar abierto. El futbolista Tetler. El balón se pierde contra un costado. Y en consecuencia la salida será para el equipo de la ciudad de las diagonales. Hablamos de Gimnasia y Grima La Plata. Parado con cuatro defensores. También en la zona media. Ayala y Mancilla los encargados. García por izquierda. Carbonero por derecha. También el 4-4-2. Con Paradella y con Ramírez. Se levanta lentamente. Erick Laperla Ramírez. El reemplazante de Contina. Aquí la infracción. Está la falta. Bueno, esquemas parecidos para poder jugar. Gimnasia con la intención de García y de Carbonero. Ahí, de hacer un control. De manejar la pelota. Ahí con el 10. Con uno de sus pasos introductorios. La viene sacando del fondo. Trae en negro. Saca Chivino. Presionaba el casco García. La pelota vuela contra un costado lateral. Será para Patronato. Llegando los primeros cinco minutos de partido por Tays Sports. Con la producción de torneos. Muy bien asistidos por el señor Juan Pablo Sosa. García recuperaba Lemos. Harrison Mancilla. Termina devolviendo en el fondo. Gustavo Canto. Devolvía Canto. Mancilla que no puede. Aparece la figura de Junior Arias. Comas. Melluso. Comas. Le toca el pie de apoyo. Habrá tiro libre para Gimnasia en la salida. ¡Gimnasia! Lateral que va a tomar Matías Melluso. El muy buen marcador lateral que ha presentado Gimnasia en la última temporada. Lateral de Melluso la venía a buscar el casco García. Termina devolviendo el capitán de Patronato. Hablamos de Chivino. El ex lateral de Huracán presionaba a Arias. Intentaba meter con todo Barreto. Había falta en ataque contra el paraguayo Ayala. Ahora habrá tiro libre en salida para Gimnasia y Grima la Plata. Comienza trabado el partido. Una segunda falta ahí. Cortita. Junior Arias hoy como el 9 el uruguayo. Y Ayala. Futbolista que tuvo su paso por Banfield, por Talleres. Ahora con algo más de pelo. Calvo en otro momento. Para aquellos uruguayos que nos están viendo. Y que miran el partido. Uruguayos, colombianos, paraguayos. Dentro de la nómina de los que están jugando. Bueno, el partido empezó ahí trabado. Pidiéndose esquemas parecidos, similares. García. Ataca a Gimnasia. La viene cambiando el casco. Buena apertura para el colombianito Carbonero. Hizo la pausa. Ya pasó Morales. Centro del ex hombre de Patronato. El remate de Eric. La Perla Ramírez. Saque de arco será para el arquero Daniel Pepizapa. Buena secuencia. El pase de García para cruzar al cuadrante derecho de Carbonero. Ahí. Se toma un tiempito. Busca la opción de pase. Se hace bien ancho. El centro no es bueno. Porque viene llovido ante la impronta de Morales. Y después Eric Ramírez para terminar con esa ejecución. Sacará la pelota. El ex arquero de Arsenal viene justamente de tener una muy buena temporada. En el equipo dirigido por Sergio El Huevo Rondina. Mancilla. Viene levantando el colombiano. El ex hombre de Cúcuta. Canto. Atrás con su arquero Zapa. Recordar. En la jornada de hoy. En la jornada de hoy. Ya ganó Aldo Simi de visitante frente a Estudiantes de La Plata. Qué victoria esa. El único equipo, el platense, que dirige el Chavo de Sábato. Quien no ha marcado goles en lo que va de la Copa de la Día. Qué bárbaro. La despedida de Macherno en la fecha pasada. Ahora esta situación. Bueno, qué momento el de Estudiantes de La Plata. A seguir las novedades del conjunto platense. Lateral que va a tomar Leonardo Morales. Que pasó justamente por Patronato en la temporada 2017-2018. Viene de jugar en Santa Marina de Tandil la temporada pasada. La venía a buscar Paradella. Este tiene que aparecer en gimnasia. Paradella. Va contra la marca de Lemos. Paradella. Viene para Carbonero. La pelota estaba fuera del terreno. Abraza que de costado en salida será para gimnasia. Terminaba rebotando justamente en canto la imagen del asistente número 2. El señor José Castelli. Lateral que vuelve a tomar Leo Morales. La viene a buscar Carbonero. La viene rebotando para Víctor Ayala. El tiro con demasiada vehemencia. Vuela contra la última línea. Y en consecuencia abrazaje de arco para Patronato. Jugando en campo rival. El equipo que dirige Méndez. Bien adelantado. Incluso tapándole las salidas ahí. Haciéndole sombra. Para que Patronato, en el caso de que tenga la idea de salir jugando, no lo pueda hacer cómodo. Gimnasia adelantado. García, Carbonero, Paradella. Son los encargados de darle juego para que le llegue a Ramírez. Si le parece lo empezamos a jugar en las redes sociales. Salerno. Arroba Enrique Pellenberg. El Instagram de nuestro relator. Arroba Gaby Salerno. Ahí nos pueden escribir. Sabemos que hay muchas filiales, deportistas y amantes del fútbol argentino. Siguiéndonos. Ahí nos pueden escribir. Arroba Pellenberg. En Twitter también para comunicarnos una vía más. Para que nos puedas contar. Buena pelota de la Perla. Habilitado está Carbonero. Carbonero para el primero. Carbonero. Entre Zapa y el palo. Para mí la termina tocando Pepi Zapa. Y por eso la pelota. Tras darle un besito al parante de la mano derecha del arquero Zapa. Muere contra la última línea. Fue muy buena. Primer telegrama contra el arco de Patronato. Lo tuvo el equipo de Méndez. Esa salida de Chimino que queda inconclusa. Erick Ramírez mete un pase fantástico. Está habilitado. Se cuela entre los dos centrales. Entre Marín y Brian Negro. Hizo todo bien Carbonero. No logró darle la rotación al tobillo para que entre. Buenísima la jugada del Lobo. Ramírez no progresa. Termina devolviendo en el fondo. Lemos. Arias. Comas. Domina Comas. Se apoya con Chimino. Aquí está el capitán de Patronato. Chimino. La viene buscando. Miloc. Justamente un ex hombre de gimnasia. Recupera Carbonero. El pase queda corto por parte del paraguayo Ayala. Miloc. Apertura con Barreto. Viene a luchar Detler. Domina Detler. Amaga Detler. Continúa contra la marca de Leo Morales. Lo saca de la cueva a Paolo Goltz. El muchacho de Hasencam. Lo sigue de cerca Detler. El freno repentino. Vuelve a enganchar. Centro de Detler. Un rebote. No llega Barreto. Con ustedes. Jorge Fatura Braun. Para quedarse con la pelota. Como se supone interesante el partido. Tranquilo. De esa fatura. En la réplica de un Patronato. Jugando de contra. Este intento de presión tampoco es para que juegue. Son muy parecidos a los esquemas. Pero tiene mejor pie y jerarquía gimnasia a la hora de atacar. La venía a buscar Lautaro Comas. Recuperaba desde el piso Mancilla. Apertura con García. Domina el caco. La viene cambiando para Carbonero. Aquí está el colombianito. Tiene unas ganas. Carbonero. Bien plantado. Termina volviendo. Pero ahí en negro. Ganaba Carbonero. Carbonero va contra la zona de negro. Domina Carbonero. Carbonero. Para Adela. García. Llega al fondo. Va a gimnasia. García. Señoras y señores. Lo acaba de perder Eric. La perla Ramírez. Se acaba de salvar el arco de Patronato. La intemperie. La defensa de Patronato. Lo fue moviendo de un lado a otro. Otra vez Carbonero. Antes en la ejecución. Acá con el pase. Allá la Carbonero. Después para Adela. La apertura. Para el 10. Y este centro potente. Y le robó el arco. Porque el centro había sido muy bueno de García. Y después Eric Ramírez. Otra vez. Con ese tiro por arriba. Lo anunció de nuevo el lobo. Comas. Va Patronato. La pelota viene para Barreto. Denotado la infracción de Paolo. Que llegó de tiempo. Marca lo propio el árbitro. Pablo Echavarría. Infracción de gol. Tiro libre. Será para Patronato. Llegando a los 11 minutos. Del primer tiempo en la pantalla. Betéis Sports. Piden tarjeta por ese corte de pared. Ante el pibe Barreto. Esta es la acción. Esa es Arias. Ahí no hay nada. Continúa la acción. Y después ahí lo tocan en tobillo. Si es jugada para tarjeta amarilla. Salía Paolo. Habrá tiro libre para el equipo de Paraná. Levanta sus dos manos. Comas como indicando una jugada señalada en la semana. Imagen de Jorge Fatura Brón. Ex arquero de central que pasó por el Ludo Gretz de Bulgaria. Bicampeón de la Superliga Búlgara. Hace dos temporadas justamente este arquero. Fatura Brón. En la mini barrera. Melluso. También está. Colombiano Carbonero. Cerradito. Cerradito. Parece ser el grito del arquero Brón. Para pegarle a esa pelota está Comas. También Detler. Faustino Detler. Un zurdo y un diestro. ¿Quién irá? Es más para un zurdo para que se cierre, ¿no? Pasa Detler. Levanta Comas. Así es muy difícil. Terminaba devolviendo en el fondo. Leo Morales. Chimino. Chimino. Levanta cruzado Chimino. La viene a buscar. Trae en negro. Intentaba Arias. Devolvía Melluso. Venía a presionar Eric Ramírez. Terminaba devolviendo en el fondo. Leandro Marín. Hay una infracción de Comas. Contra el Caco García. Abratero libre. Será para gimnasia. Pillando ya los 13 minutos de la primera parte. Este pase es fantástico. Filtrado. Después Carbonero. No logra hacer toda la rotación del tobillo. Buenísimo. Clara. Mejor gimnasia. Esas diagonales que ensaya. O con Carbonero. O con Paradella. Para romper la línea defensiva de Marín y de Brian Negro. Pero lo mejor, ¿eh? Lo de Carbonero en cada ataque del lobo. Una de las grandes apariciones que ha tenido Gimnasia y el fútbol argentino en este lapso. La llegada de Carbonero que ha marcado dos goles. Uno claro con la complicidad justamente de Daniel Zapa. En el primer partido que significó la apertura y el regreso del fútbol argentino. En esa victoria que Gimnasia le propinó en el bosque. 3 a 0 a Patronato. ¿Sabes que no hay falta acá, Quique? Porque termina el 10. García pegándose con la pelota en la que lo deja sin aire. Pero después que el árbitro quebró falta. En la repa se veía que la pelota es la que le pega en la zona abdominal. Habrá salida para el equipo tripero. Le va a pegar a esa pelota Maxi Coronel. Surgido en las divisiones inferiores de River. El hoy segundo marcador central que tiene Gimnasia. Con ustedes, Bron. Levanta Fatu. Pelotazo largo. Inca el cuerpo para que la pelota. Descanse. En el pie derecho del arquero Zapa. Que la dejaba pasar. Era justamente el futbolista. Drayan Negro. Ese 4-4-2 inicial del Lobo. De a rato se transforma en 4-3-3. Decíamos Paradela. Ramírez. Carbonero. Y a la sumatoria también de García por afuera. Las variantes. Y los espacios para jugar. Mancilla. Entrega para Paradela. Aquí va el zurdo. Tiene muchísimo talento. Caía Ayala. Que no arrancó bien. Mal pisado el paraguayo. Perdía Ayala. La viene a buscar a toda velocidad. Por aquel sector. Barreto. Golx. Equivoca la salida. Comas. Apunta. Comas. Con ustedes. Jorge Brón. Sorprende la salida de Paolo Golx. En un pase que no pasó ni cerca de su compañero. Después no lo pudo capitalizar. Comas. La salida de Melluso. Intercepta. Dardo Milok. Domina Milok. Recuperaba Paradela. Atención que va a Gimnasia. Con mucha gente en ataque. Foul. Contra Matías García. Deberá tener una tarjeta en alto. Y será para Marín. Habrá tiro libre. Será para Gimnasia. Comenta en Tice Sports. El señor Gabriel Salerno. Le cuestan las salidas lejanas a la zona del área. Acá Marín. El ex hombre de Boca. Sale. No llega ni a la pelota. Activo García. Rompe esa línea. Sale el central. Y comete la falta. Una nueva para el Lobo. Tiro libre para Gimnasia. Ya cruzamos el primer cuarto de hora. Por la pantalla Betis Sports. Con la producción de torneos. Viviendo la cuarta fecha de la zona 6. De la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina. La imagen de Daniel Zapa. La concentración de Zapa. Aquí Leo Morales. Quien reemplaza a Baigant en el lateral derecho. Se miran. Hablan. Dialogan. Conversan. Tanto Ayala como García. Como tratando de elegir la opción más deseada. Para que Gimnasia comience a ganar la historia en Paraná. El equipo de Maragona dirigido hoy por Méndez. Gran abrazo Diego. Estés donde estés. Gimnasia sueña con el primer grito de la noche. Se va a adelantar Ayala. El amago. Se adelanta. García. Viene cerrada. Dicto Cargamorales. Devuelve Zapa. El rebote lo viene a tomar. Parabela. Domina el mágico. Domina Parabela. Carbonero. Centro que viene de Carbonero. Buen cierre por parte de Brian Negro. La contra. En los pies de Comas. Intentaba Barreto. Se la mandaba afuera García. Barreto. Habrá lateral. Ganando metros en salida. Será para Patronato. El patrón. Que comenzó con la tenencia en los primeros minutos. Y ahora se dio protagonismo. Sí señor. Y Gimnasia juega mejor. Tiene con qué hacerlo. Ya lo anunció en dos oportunidades. Depende de una segunda pelota parada. Depende de lo que pueda llegar. No tiene un paso introductor que es muy claro el patrón. Por eso busca en alguna pelota cruzada. Canto. Comas. Comas. Va contra García. Insiste. Comas. Ganaba Mezuzo. Trababa. Junior Arias. El oriental. La salida sin querer compromiso. Alguno de Maxi Coronel. Va a mandar la pelota contra un costado. Habrá lateral. Le va a corresponder al equipo de Paraná. La imagen de Junior Arias. Con ustedes. El juvenil Barreto. Llego, llego. La indicación de Chimino. Es el lateral que vendrá en forma de centro. Buscando seguramente al primer pivot. Y una segunda jugada a la altura del punto penal. Aunque no tomó tanta distancia Chimino. Reingreso de manos para Patronato. Llegando a los 18 por Tays Sports. Chimino. También a buscar Arias. Pedía mano a Arias. Pedía penal. El árbitro entiende que la pelota termina rebotando en el hombre de gimnasia. Pero, lícito el quite. La interrupción. Habrá tiro de esquina. Será para Patronato. Reclamos y el pedido de penal. Luego vamos a repasar la jugada. Lo cierto es que hay un tiro de esquina. A ver, a ver, ¿a dónde pega la pelota? A ver. Pega en el brazo. Pero de todas formas tiene un cuerpo adelante. Después acá hay que ver si lo puede ver. Es muy difícil de verla. Es de Bar. Para mí era penal. Claro, yo te digo, para mí no, porque está detrás. No pierde la pelota, pero la quiero ver de nuevo también. Es una jugada de Bar. Hay una intención de desprender el brazo y el contacto existe. Pero está marcando al rival. Coincido. Pero para mí hay una intención de quitar esa pelota con el brazo. Centro de bienes cerradito. Intentaba tanto la pelota. La viene a buscar por aquel sector Arias. La protege Comas. Viene la marca Carbonero. Con ustedes. La salida de Milok. Chimino. Presionado por Ramírez. Chimino. Buena pelota buscando la aproximación de Junior Arias. Termina devolviendo Meyuso. Para Dela. Y va Gimnasia en la contra. Se equivoca para Dela. Le va a costar mucho a Gimnasia si para Dela no está fino. Para el banar, para tener sobre todo. Condiciones. Imponerlas en campo enemigo. La salida larga de Zapa. Devuelve. Coronel. La viene a buscar Mancilla. Coronel. Ayala. Domina Víctor. Ayala. Cae Ayala. Falta contra él. Tiro libre en salida de Gimnasia. Cortado el juego. Celoso en cada acción. Echavarría de juego. No deja continuidad. A ver acá a Ayala. Si lo toca o no. Yo no veo falta. En esta no veo falta. Ayala se deja caer para poder posicionarse. Después repasaremos el reclamo del pedido del penal. Le falta continuidad del juego. Un trabado. De rato. Con faltas. Y un gimnasia. Que como decía Kike Pellenberg. Una de sus opciones es el juego de Paradella. De manejar los tiempos. Cuando acelerar y cuando pararla. Paradella y García. Los tiempistas en ataque que tiene que tener el equipo de Mendo. La salida de Chimino. Ganaba en lo alto Melluso. Chimino. Se ven linda de la responsabilidad y la manda a volar. Ganaba Maxi Coronel. Mancilla. Había infracción contra Ayala. Habrá tiro libre. Será para la gimnasia. ¡Vamos! 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 Carbonero. Ataca gimnasia. Carbonero detrás lo espera. Para dar una mano. Harrison. Devuelve Mancilla. Devolvía en el fondo negro. Aparece la figura de Leo Morales. Ayala. Pasó Melluso. Tardio Melluso. Viene saliendo Comas. Mete a Ayala. Pelota contra un costado. Y lateral para Patronato. Llegando a los 21 minutos de la primera parte por la pantalla de Tays Sports. Con la producción de torneos. Comenta el señor Gabriel Salerno. Bueno, Patronato puede cambiar el ritmo con este joven. Con el 10. Con Comas, por ejemplo. De buen valor. Ha hecho diferentes variantes para hoy Álvarez. Sin Compañucci, sin González, sin Torres, sin Rivero, por ejemplo. Varios de estos cambios por rendimiento futbolístico. Para ver si los jóvenes, algunos de ellos que han ingresado hoy, les pueden dar otra impronta, otra actitud. Algo que todavía el equipo no lo ha tenido. En un rato la presentación de San Lorenzo frente a Argentinos. Con Carlos Lema y el señor Jordan Galicchio. Devuelve Melluso. Miloc. Chivino. Viene saliendo Patronato. Marín. Brian Negro. Atrás con su arquero Zappa. Abierto se muestra al tanto Chivino. Como Gustavo Canto. Divide Zappa. La viene a buscar en las alturas. Lautaro Morales. Era Comas. Le pide disculpas al juvenil Barreto, justamente al coronel. Abrazá que le costaba en salida. Será para Gimnasia. Pisando ya los 22 minutos de partido. Se lo jaba Barreto con coronel. Sí, pero no era nada, ¿no? Sí. Un roce. Claro. Natural. Ayala. La viene cambiando Víctor. Buena pelota el caco. La dejó picar y ahí perdió. Lo traicionó el pique al experimentado Matías García. Una de las figuras de gimnasia a lo largo de la temporada. Habrá salida será para el equipo que dirige Gustavo Álvarez. Hay acciones que pueden complicar al patrón. Esta, de lado a lado, con precisión, claro está. Del cuadrante de Carbonero, del cuadrante de García. Así como vemos alguna diagonal sobre los centrales, que no se repitió después más. Es la jugada más clara que tuvo Carbonero. Son opciones de ataque que lo tiene que tener fino ahí a Paradela en la visita. Sacaba a coronel. Presionaba a Paradela. La viene cambiando Junior Arias para la salida. Desde la última línea de Gustavo Canto. Se rima el ex lateral de Ferro. Domina Canto. Atrás con negro. Domina Brian Negro. Zapa. Marín. Abierto, pide Chimino. Marín. Se complica solo en la salida. El ex hombre de Lugano de Suiza. Marín. Levanta al neuqueno. Marín. Había mano de Junior Arias. O daba toda la sensación. Presionaba a Chimino. La pelota viene para el arquero. Jorge Fatura Brón. Pelotazo largo. Buscándolo a Johan Carbonero. Una cosa es cuando el colombiano recibe de frente. Otra cosa es cuando recibe de espalda. Ahí se le complica. Sí, señor. Pero además Gimnasia tiene que poner la pelota a P. Empezar a moverlo el patrón. Aprovechar su buen juego. Y dominar las riendas. Sobre todo porque ya repasamos la tabla de posiciones. Y el que tiene necesidades. Sin haber sumado todavía de A3. Y sin haber ganado ese patrón. Por eso hay que tener en cuenta también esto. Del mundo de las especulaciones. En cada grupo de la Copa de la Liga Profesional. Llegando a los 24 minutos de este que es el primer tiempo por TES Sports. Con la producción de torneos. Viviendo la cuarta fecha de la zona 6. De la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina. Miloc para tomar ese tiro libre. Y hace sombra la Perla Ramírez. Que tuvo una de las más claras junto con Carbonero. El palo le dijo que no al colombiano. Marín. Levanta el cruzado Marín. La venía a buscar Detler. La mata Detler. Aquí está Faustino. Domina Detler. No tuvo fe para encarar. A Leo Morales. Zapa. Viene saliendo Zapa. Pelotazo largo de Pepi. Devuelve Morales. Lateral para Patronato. Lateral que viene tomando canto. Negro. Marín. Domina Marín. Abierto la pide Chimino. Primero la pelota pasa por los pies. De Lemos. Chimino. La viene a buscar Comas. Domina Comas. Al piso la marca de Leyuso. Cediendo un nuevo lateral en ataque para el conjunto que dirige Álvarez. Comas. Barreto. Lemos. Domina el exmedio campista. De nuevo a Chicago. Chimino. Chimino. Mano a mano con García. Chimino. Se le acabó la cancha. Saque de costado en salida para Gimnasia. No tiene muchas variantes de ataque. Patronato ni de juego. Acá en la individual el retroceso de García para tapar la llegada de Chimino. Y se quedó absolutamente nada. La pelota que no le llegó todavía a Arias. Ahora quedó de nueve. Barreto un pasito más atrás. Acompañólo por Comas. Ataca Paradella. Va a Gimnasia. Marca el camino. Carbonero. Gran jugada individual de Paradella. Exquisita habilitación. Buscando la llegada de Leo Morales. Se plantó Morales. Levantó centro. Quedó muy corto en las manos de Zapa. Lo de Paradella. Nos hizo levantar el tono, Salerno. Sí, señor. Porque de pie a pie la llevó. Después, ¡tac! Con un tres dedos al vacío. Para que termine de llegar Morales. Y en ese último, ¡tac! No puede sacar el centro. Esto tiene. Tiene jerarquía para poder atacar y romper el cero. Pero tienen que moverse. La salida larga de Marín. La venía a buscar Junior Arias. De largo, Harrison Mancilla. Primero Carbonero. Lucha Arias. Carbonero. Mancilla. La pide García. Domina a Matías García. Balcaco apunta. Insiste. Buen amago. García. Le quedó para la menos hábil. Y quedó demostrado que una cosa es cuando le queda para su mejor perfil. Y otra muy distinta es cuando le queda para su pierna menos hábil. Mezuzo. Ramírez. Paradella. Ataca gimnasia. Paradella a Ramírez. La quiso dejar pasar buscando la llegada de Carbonero. Paradella que no pudo progresar. Ahí lateral le corresponde al conjunto que dirige Sebastián Méndez. Llegando a los 27 minutos por la pantalla de Tays Sports. Con la producción de torneos. Se apura Mezuzo. García. De cerca lo sigue. El futbolista Comas. Ahí en fracción contra Matías. El casco García. Abrastiro libre y será para gimnasia. No, déjame repasarlo. ¿Lo empujo o no? Otra que no es falta. Otra que no es falta de, insisto, de Chavarría. Muy celoso en cada acción, en cualquier jugada dividida. Acá lo pongo en la contraposición de Pitana. Un árbitro que dirige el estilo FIFA de dejar seguir, seguir. Bueno, para mí tampoco en esta hay falta. Es un buen tiro libre para los grandotes de la visita. La imagen de Lautaro Comas. Le va a pegar esa pelota a Matías García. Llegando a los 28 minutos de este primer tiempo. Desde el estadio Presbitero, en la ciudad de Paraná. Empatan sin goles, patronato y gimnasia. Tiene una linda chance el equipo tripero. Le va a pegar esa pelota a Matías García. Algo le dice Víctor Ayala. ¿Se cerrará o se abrirá? Ayala. Cerradito y junto al primer palo Barreto. Ganaba de cabeza. La pelota en las tejas del arco. Desapa. Tiro de esquina. Será para gimnasia. Lo miran todos Ayala. Esa muy buena ejecución, pero habían venido los centrales a cabecear. Bien por Barreto que se posiciona ahí. Porque esa pedía red. Tiro de esquina para gimnasia. Le va a pegar esa pelota a Víctor Ayala. También está Matías García. Un zurdo y un diestro. Se la dejará el paraguayo en esta al zurdo. Para que la pelota se abra sobre la ubicación del arquero Zapa. Centro que viene abierto de García. Carga Morales. Falta en ataque de Coronel. Tiro libre en salida para el patrón. ¡Vamos! 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 ¡Este tiene el partido, viejo! Arroba Enrique Pellenberg. Arroba Gabi Salerno. Nos van escribiendo por Instagram. Desde Paraguay, Matías Ayala Ortellado. Nos envía saludos. ¿Será pariente de Víctor Ayala? Claro, a él. Nos escribe que nos diga. Filiales de estos edificios. Que nos manden fotos, ¿no? A usted le gusta la foto, el documento. Sí, claro, claro. Sí, sí. Muy bien. Pelotazo largo de Zapa. La venía a buscar abierta a Detler. Detler luchaba Arias. Devolvía Mancilla. La cobertura de Morín. Daniel Zapa viene saliendo. El arquero Zapa. Marín presionado por Paradella. Devuelve Marín. Largo y a dividir. Venía a buscar la Comas. La pelota le viene quedando Barreto. Domina el juvenil Barreto. Devuelve Coronel García. De largo Chimino. Escapa el caco. Dos por el camino. Se viene García. Limpia el camino, ¿no? Encuentra la zurda de Paradella. Recuperaremos. Viene jugando por bajo para Detler. Buena pausa. Después, tras el giro posterior, no pudo combinar con Gustavo Canto. Viene devolviendo gol. Apertura con Carbonero. Al piso iba Canto. Carbonero. Ayala. Avanza Gimnasia. Ayala. García. De primera García para los pies de Marín. Surge Eloy. Primer marcador central de Patronato. Falta contra Junior. Tiro libre para el patrón. Y una falta más. Prosigue Arias. En pedido de disculpas. Una falta más también de Coronel. Saliendo lejos. Sigiéndolo a Arias. Arias y Barreto. Se van repartiendo esa zona. Van alternando el lugar. Todavía nunca pudo sacar un centro de costado. Sobre todo porque Arias es un gran cabeceador. Es una de sus virtudes. 30 minutos se cumplen de esta primera mitad por la pantalla de Taze Sports. Con la producción de torneos. Viviendo la cuarta fecha de la zona 6. De la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina. Para toda América. Están empatando 0 a 0 Patronato y Gimnasia. Más atrás. Dice Chavarría. Poca bola le dio Canto. La viene a buscar Detler. Lucha. Canto. Ganaba Carbonero. Insistía Morales. No podía. En la salida. Harrinson Mancilla. Lateral que viene a tomar. El ex lateral de Santa Marina de Tandil. Ayala. Cambiando la pelota Víctor. Buscándolo a Meyuso. Sale Meyuso. Pegan comas. Lateral para Gimnasia. Perdió la brújula Gimnasia. Perdió la brújula de ese primer pase. Que puede ser el de Ayala. Y después el de Parabela. Y también el de García. Carbonero quedó tirado en un rincón. No le llegó más la pelota. Que era el que podía generar peligro. Hace un ratito te perdió la brújula el Lobo. Esto no significa que el patrón lo domine. El 0 a 0 es lo más correcto. Cediendo Chimino un nuevo lateral. Aunque la pelota rebotaba en la espalda del Caco García. Por eso el reingreso de manos será para el ex lateral de Huracán. Se apuraba Chimino. Intentaba Barreto. Presionaba comas. Surge Melluso. Habrá nuevo lateral para Patronato. Llegando a los 32 minutos. De esta primera mitad en el presbítero Grela. En la ciudad de Paraná. Empatan sin goles. Hasta el momento Patronato y Gimnasia. Chimino. La viene a buscar Barreto. Domina Barreto. Presionaba Barreto. Perdía Barreto. Recuperaba Parabela. La venía a buscar la perla. Falta. Para tarjeta lo de Marín. Roja. Roja de Marín. Por la infracción contra Eric Ramírez. Toda suya. Toda suya. Salerno. Vuelve a salir lejos. Marín. Si es para Roja. Quiero verla en la repetición. Les venía diciendo que Chavarría estaba muy celoso en cada una de las acciones. Le quiero apoyar en la repetición. Yo no veo una jugada tan brusca. Nosotros siempre es Roja. A ver. A ver. A ver. Déjame seguir a Marín. Para mí no es Roja. Es una tarjeta de Marilla. Es una tarjeta. A ver. No veo. Digo que levante la pierna. El reglamento después juzga la intención. Si hay una intención. Si va con vehemencia. Si va con brusquedad. Si empuja. Lo que veo que es una jugada de falta. Sí. Para Marilla. Sí. También. Lo que lo condena es cómo deja extendida y levantada la pierna. No tiene intención de jugar la pelota. Pero no empuja. No empuja para romper. Porque esa misma jugada. Si venís en carrera y vos le das el empujón. Es otra cosa. Si analizamos el reglamento. Es dar o intentar dar. Pero también se juzga esa intención. Yo acá no veo intención de querer dañar al rival. Que es lo que se preserva de Marín. Lo que sí hay una gran imprudencia del mercado. Sale ahí. ¿Ves? Ahí. Yo te digo que con Marilla estaba. Después me parece la jugada que fuera mucho más. Le pega en el gemelo. Ni duda. Ni duda. Pero estaba celoso de Chavarría de esta jugada. Bueno. Tengan en cuenta, Pellenberg. Que esta no puede ser la primera tarjeta. Tengan en cuenta. Se lo digo a los 33 minutos. No porque el partido lo merite. Sino por lo que se viene dando con Chavarría. Vamos a ver ahora cómo se arman en el fondo. Vamos a ver si tanto Lemus como Milok van a la saga. O introduzca una modificación en cualquier momento Álvarez para reforzar la última línea de patronato ante la expulsión de Marín. Saliendo Coronel. Ayala. Carbonero. Sale Canto. Falta contra Carbonero. Tiro libre para Gimnasia. ¡José! ¡Más adelante, José! Domina Pablo. Sacando la pelota. Coronel. ¡Ey! ¡Dale! ¡Fron! ¡Fron! Coronel, García, Mansilla Está jugando con un hombre menos Patronato Vamos a ver si Gimenezia puede aprovechar Esta diferencia numérica Al piso negro Insiste Eric Ramírez con todo Brian Negro Abrazazque de arco será para Patronato o tiro de esquina Tiro de esquina finalmente La pelota termina pegando en Brian Negro Bueno, en esta era para Patron Después en la última jugada Sí, claro, porque la última después Marcó tiro de esquina y ahora se retracta el árbitro Exactamente, porque el asistente Dale presente que se lo marca por el intercomunicador La imagen de Junior Arias Aquí zapa 35 minutos 20 De este primer tiempo por la pantalla de Tays Sports Con la producción de torneos Viviendo Patronato cero Expulsado Marín Gimnasia cero Sale zapa La viene a buscar Barreto Arias Junior Arias Aquí está el Oriental Cambiando la pelota para Chimino Domina Chimino Chimino la levanta buscando a Comas Centro que viene de Comas Devuelve Golds Arias No puede García El anticipo de Comas Abierto pide Chimino Aquí Lautaro Domina Comas La pausa de Comas Se planta Chimino Levantó centro Cerrado a la bolsa de Jorge Fatura Brón Pudo sacar el centro ¿Cómo queda posicionado? Bueno Leemos como 5 Va a rotar con Fíjense En la imagen Miloc se fue a la saga central Para acompañarlo Ahí a Brian Negro Disparadito Como 5 Ahí queda Un poquito más atrás Barreto Ahí está 4-4-1 Porque se fue Marín Solo arriba Arias Coronel Llegando a los 37 De la primera parte Por la pantalla Betays Sports Viviendo la cuarta fecha De la Copa de la Liga Morales El anticipo de Canto Luchaba Detler Pelota afuera Lateral que va a tomar Paolo Golds Para Gimnasia Sabés El reclamo que va a tener De Patronato ¿No? Porque reclamó Una jugada De un aparente penal Después la iremos compartiendo Con el trabajo De producción de Sosa Y después Esta última jugada De Marín Son dos condicionantes De Patronato Para lo que fue Este partido hasta aquí Que le queda muchísimo Todavía La salida de Coronel Con ustedes Mancilla Primero pasa por los pies De García Domina García Melluso Coronel Levanta Coronel Presiona Comas Insiste Lemos En la presión alta Pero apenas Lemos Y Barreto Son los que presionan En la salida de Bron Coronel Y saliendo Maximiliano Simi Coronel Levanta Pelotazo largo El balón vuela Contra un costado Lateral Será para Patronato Sacará la pelota Zapa Llegando a los 38 De un primer tiempo Que por ahora Nunca levantó vuelos Al arno Tuvo 10 minutos De gimnasia En el inicio del partido Con Ramírez Que dilapidó 12 La más clara Que fue la de Carbonero En ese diagonal Insisto Carbonero Desapareció Del juego Quedó encerrado Atrapado Poca movilidad Nada de paradela Y eso que gimnasia Está jugando con 11 Allá la pelota Zalar La viene a buscar Abierto Carbonero El cierre de Gustavo Canto Domina Canto La saca Canto Cae Detler Falta contra él El tiro libre Por infracción Contra Faustino Detler Será para Patronato La imagen de Leandro Marín Recientemente expulsado En el equipo Que dirige Álvarez El tiro libre Será para Patronato Lo va a tomar Gustavo Canto Más atrás La indicación Del árbitro Chavarría Colaboraba para ello Johan Carbonero Llegando a los 39 De este primer tiempo Las más claras Claro Fueron para el gimnasia El mano a mano De Carbonero Que el palo le dijo Que no Y la jugada De Erick Ramírez Tras el centro Del Caco García De lo más Claro Y destacado Que ha tenido La primera mitad Lemos Domina Lemos Pasa Canto Se muestra Detler La levanta Canto Pica Detler Devuelve Goals No puede Ayala Insiste Lemos Gana Mancilla No podía Arias Ayala Medias Falta de Detler Según el árbitro Habrá tiro libre En salida de gimnasia No me gusta el arbitraje De Chavarría Sigue cortando las acciones No coincide en la jugada De Marín Tampoco de Roja directa Y eso le va dando A un juego Que tiene poca continuidad Quien tiene responsabilidad Es ahora gimnasia Porque tiene que empezar A mover sus piezas Las de arriba Las de Paradella Las de García Las de Carbonero Incluso sin tener Posiciones fijas De hacer diagonales De empezar a tener Esa superioridad Que se puede dar Más allá de que Haya cerrado Sus líneas con Milok Tirándose a la saga central En el lado del patrón García Paradella Paradella Luchaba Chimino Caía Paradella Recupera Comas Metía Melluso Para mí había Un fracción arriba Del futbolista Paradella Enojado Paradella Por manutazo Contra Comas Esto para mí Ha meritado una tarjeta Tiro libre Será para Patronato Es un partido Que tiene acciones Para VAR Llegará el próximo año El VAR a la República Argentina Es una opción Esta es la última jugada Y es falta Directamente va Con el brazo Paradella Lo levanta Ahí fíjense Donde va con su brazo De frente Y es falta ¿Coincide conmigo Pelenberg Con el arbitraje De Chavarría O le quedan Algunas dudas? No, no Yo tengo Coincido con usted Pero Me quedan dudas De muchas jugadas discutidas La de Rojas Paradella No tenía intención De jugar La pelota Debió ser amonestado Para mí la Roja De Marina Es perfecta Bien Porque no hay intención De jugar la pelota ¿Y la del penal? Y para mí es penal El tema es que está tapado Ahí sí le quiero dar la derecha De hecho para mí Es más de línea Que del árbitro Coincidimos Para mí no fue penal Me gustaría repasarla después Por la acción Para mí hay una intención De Morales De separar el brazo Y tocar la pelota Con la mano Pero es cierto Que está tapado El VAR seguramente Lo hubiese cobrado Aunque al VAR Lo manejan los árbitros Sí, claro Seres humanos Es fácil acusar una máquina Pero la máquina Te da las herramientas Después Son los árbitros En dónde querés poner El zoom Exacto O qué imagen pedís Meyuso Llegando a los 41 minutos De este primer tiempo En Paraná García Por adentro espera Carbonero Lentamente se muestra Parabela Insiste García Va contra la marca De Brian Negro Le va a cobrar Falta en ataque Y tarjeta Para el casco García Se empieza A degenerar Lentamente el partido Esta es la de García Ya le gana la posición Después Esto no me parece para Maní Yo le digo que a mí El arbitraje de Echavarría No me gusta Se termina de resbalar Si quiere cobrar falta Porque hay contacto Es bueno Es consideración del árbitro Nosotros tenemos la posibilidad De tener la repetición Exagera el central Sí Todos querrán sacar ventaja ¿Sabe por qué termina golpeado? Porque su pierna Se resbala La del 6 Cuando va a hacer Esa cobertura Un gran abrazo Para Charlie Fibru Le manda saludos Alerno Desde El Salvador Muy bien Sacará la pelota Zapa Llegando a los 42 Sacará Zapa Expulsado Marín Juega con un hombre menos Patronato Por ahora Gimnasia No pudo hacer La diferencia Tras la expulsión De Marín Pelotazo largo de Zapa Más allá de que Las más claras Fueron para el equipo De Méndez Chimino La venía a buscar Abierto Barreto El balón Vuela contra un costado Habrá nuevo lateral En salida Para Gimnasia Este pedía fotos Matías A Yala Me dice No soy familiar De Víctor Pero tiene una camiseta Original Con la 16 Cuando jugaba Yala en la luz Claro De hecho ganó La copa sudamericana De la mano de Guillermo Mira que bien Más allá de que fue fundamental En aquel equipo Que gana la final Frente a Ponte Preta Sus asistencias Fueron de los puntos Más altos Empata en Brasil Y gana de local Golx Justamente un gran gol De Paolo Golx De tiro libre en Brasil En ese 1 a 1 De la ida Se enoja Paolo Contra el juvenil Barreto Si lo miran así Pellenber Este es gol Hace un control Errático Después Barreto Apenita lo toca Demostró el documento ¿No? Sí, claro Se enoja Paolo Que ha sido una De las grandes Adquisiciones de Gimnasia Luego de su paso Por boca Paolo Ha encontrado Continuidad Que es lo que necesitaba Saca la pelota Paolo Mancilla Mancilla Morales La marca de Detler Habrá el lateral Que le corresponde A Gimnasia Morales Ayala Se van a cumplir 44 minutos De esta primera parte Martías García Le propone El pie a pie a Comas García Para Adela García La pelota era En un primer Pase filtrado Para Meyuso Lateral para Gimnasia Ahí se notan los espacios De Chimino Que daba la intemperie 2-1 Con García Con Paradela Es lo que tiene que aprovechar Tener superioridad Para poder atacar Ahí para que se mueva Carbonero Para que Mancilla También participe En la zona media Junto a Yala Carbonero Para Adela Mancilla Se duerme El colombiano Comas Se cae Comas Y el árbitro entiende Que hay infracción De Mancilla Que nunca observe Realmente Tiro libre Para el patrón Bueno Veremos si hay alguna variante Sobre todo En el patrón En el entretiempo Recordamos Que fue expulsado Marín En patronato Y que Miló Que está jugando A la saga central Un abrazo Para Facundo Clark Desde Uruguay Vamos arriba La Celeste La pelota viene Para Johan Carbonero Domina Carbonero La cobertura Del futbolista Canto Para mandar El balón Contra un costado Ante la presencia De Carbonero Lateral será Para Gimnasia Llegando a los 45 minutos Este que es El primer tiempo En Paraná Empatan 0-0 El patrón Y Gimnasia El saque de costado Por intermedio De Morales Carbonero Mansilla Mansilla Buena pausa Paradela Carbonero Escapó Carbonero Centro Y no llega Paradela Devuelve en el fondo Canto Corrige de punta El ex marcador De Ferrocarril Oeste Meyuso Ayala Abierto se muestra Carbonero Paradela El amago Paradela Sigue Paradela La apertura para García Demasiado largo Habrá salida Para el patrón Ese pase potente Preciso Quirúrgico De Ayala Es el que cambia La velocidad Del ataque Acá va Carbonero En punta de pies Y después El cierre Sacaron la pelota Chimino Vamos a jugar Hasta el minuto 47 Salerno Dos minutos más Tenemos 46 De 47 Da la sensación Que este primer tiempo Va a culminar Cero a cero Chimino La venía a buscar Barreto Devolvía Harrison Intentaba Lemos La venía a buscar Arias Entregando para la salida De Brian Negro Pelotazo largo De Brian Negro Un primer tiempo Idem Como su apellido Para el segundo Marcador central Que cada vez Que ha tenido que salir Con pelota dominada No lo ha hecho De la mejor manera Paolo Golds Bron Aquí Fatu Saca Bron 46 40 de 47 Devuelve Canto Intentaba Lemos Ganaba Antalla Corregía Lemos Presionaba Detler Marcaba Mancilla Lateral será Para Patronato Llegando al final De este primer tiempo Por la pantalla De Tays Sports El árbitro De discreto Arbitraje Pablo Echavarría Le baja la presión A estos primeros 45 minutos En Paraná Patronato y Gimnasia Empatan cero a cero Pausa Y regresamos Para estos Segundos 45 minutos Y un cero a cero Para el olvido Regresamos A la ciudad de Paraná Al estadio Presbitero Grela Esperando ya Por el segundo tiempo De este Patronato cero Gimnasia cero Expulsado Leandro Marín Por una patada Descalificadora Contra Eric Ramírez Y después alternó Entre buenas y malas El árbitro del partido Hablamos del señor Pablo Echavarría Recordar Que esta fecha La cuarta De la Copa De la Liga Profesional De fútbol Tuvo hoy La presentación De Aldo Sivi Ganando en la plata Frente a Estudiantes 1 a 0 Estudiantes es el único Equipo de los 24 En la primera división Del fútbol argentino Que hasta aquí No ha convertido Goles Recordar Que Atlético Tucumán En la zona 1 Ya aseguró El pasaje A la zona campeonato Al igual que Colón Que con 10 puntos Luego de la victoria Ayer frente a defensa Y tras el empate Sin goles de Independiente Y Central Córdoba También el equipo De Eduardo Domínguez Se metió en la zona campeonato Banfield y River Están luchando Seguramente ellos dos También estén clasificándose Más complicado El grupo de Boca Donde manda talleres Con 7 El equipo de Ruso Con 6 4 Lanús 3 Neuls San Lorenzo Y Aldo Sivi Tienen 7 4 unidades Para argentinos 1 punto para estudiantes 0 puntos para estudiantes En la zona 5 Y en la zona 6 Donde están empatando Aquí en Paraná 0 a 0 Patronato y Gimnasia Mandaviles con 8 Escolta Huracán con 7 Gimnasia tiene 5 Una unidad Patronato Sale lentamente El árbitro Pablo Echavarría Los futbolistas de Patronato Que saltan al terreno de juego Para este segundo tiempo Vamos a ver si introduce o no Una modificación Álvarez Recordando que se fue expulsado Marín El primer marcador central Y que terminó Miloc Ocupando esa Posición en la saga Luego de la expulsión Del ex mediocampista Lateral de Boca Todavía no sale Gimnasia Vamos a ver Cómo se disponen Las fichas Ante un patronato Que está necesitado Urgido Porque si no se queda Fuera de la zona Campeonato Sí señor Y después nada más De Gimnasia Absolutamente nada más De patronato Quique no recuerdo Ningún tiro Al arco No pateó Ni tampoco un cabezazo Bueno Por eso vamos a ver Qué se puede dar En este segundo tiempo Cuando el señor Lionel Camino Está preparando Todo nuestro productor Ahí al borde Del campo de juego Protocolo sanitario De por medio Para estos segundos 45 minutos En la voz De Enrique Pellenber Y el primer tiempo De Chavarría Para el olvido Del árbitro Con la producción De Juan Pablo Sosa Por la pantalla De Tays Sports Con la producción De torneos Está todo listo Para el comienzo De los segundos 45 minutos Da la sensación Que no hay modificaciones Seguirá Miloc Uno entiende A la sala central Junto con Ryan Negro Moverá Patronato En estos segundos 45 minutos La imagen De Dylan Gisi Uno de los lesionados Recordar Que no venía teniendo Buenas presentaciones El suizo argentino El hermano de Kevin ¿No? Que está jugando En el Deportivo Morón En la segunda división Del fútbol argentino Correcto La imagen De Pablo Echavarría Ajustando los cronómetros Señoras y señores El segundo tiempo En marcha Por la pantalla De Tays Sports Ya juegan Patronato 0 Cinemarín Gimnasia 0 Chimino La viene a buscar Junior Arias Cambiando para la salida De Brian Negro Pelotazo largo De Negro La viene a buscar Por aquel sector Detler Había una mano De Leo Morales Habrá tiro libre Para el patrón Esta es la opción Que busca de ataque De saltear Absolutamente en línea Así que vaya a chocar Ahí arriba Lo que cobra es mano Y tiene esta posibilidad En el inicio Del segundo tiempo Tendrá que sacar agua De las piedras En cada pelota parada En cada acción individual Buscando En la individual Poder sacar ventaja El conjunto local Tiro libre será Para Patronato Llegando al primer minuto De este segundo tiempo Le va a pegar esa pelota El juvenil Faustino Detler También está Lautaro Comás Linda pelota detenida Cerraditos Están Carbonero Y Mezzuso Se acomoda Como para ser El encargado De esa pelota detenida Lautaro Comás Algo le dice El pibe Detler Se aleja Detler Levanta Comás Mansilla Para mandar la pelota Por el fondo del terreno Abrastino Mezquina Para Patronato Lo dice Mansilla Ante la consulta De sus compañeros Una pelota Que no era tan complicada Que luego se complicó Con la peineta De Mansilla Le va a pegar esa pelota Detler Al área lentamente Llega Barreto Stabilock Se suma a Arias Cuando no canto Va muy bien El ex Central de Ferro Centro que viene De Detler Canto Termina devolviendo gols La pelota deriva A la mitad del terreno Sacando Paradella Intenta meter rápidamente La contra Pero surge del fondo Chimino Quien había quedado En la cobertura Lateral Será para Gimnasia Comenta en Tice Sports Gabriel Salerno Apostado en ataque Con las individuales Con pelota parada Eso va a trabajar Muchísimo Patronato Para poder generar peligro Con esas cosas El dispositivo táctico El 4-4-1 Con la expulsión Del conjunto local Y otra vez El segundo tiempo Con las tarjetas Hace un echavarría Muy celoso En cada acción Quiero repasar esta De Paradella Un amonestado más Habrá tiro libre Será para Gimnasia Llegando a los 2 minutos 30 De este Que es el segundo tiempo Por la pantalla Chavetece Sports Con estado Lemos Miloc finalmente En el equipo de Paraná Habrá tiro libre Para Gimnasia Pasamos ya Cruzamos La barrera De los 2 minutos y medio Se apuraba Yala Retrotrae El árbitro Chavarría Habrá tiro libre Será para Gimnasia Espera Coronel Este hombre Algo le dice La pasada Justamente a Lemos Habrá tiro libre Para Gimnasia Le va a pegar El paraguayo Ayala Sube Morales Está Paolo Para la ejecución Ayala y García Gimnasia sueña Con el primer grito En la calurosa Paraná Se adelanta Ayala Centro muy pasado Saca de arco Para Zafa Arroba Enrique Arroba Gaby Salerno Por Instagram Jugamos el partido En las redes sociales Gracias a los que nos van escribiendo Y saludando Para esta fecha De la Copa De la Liga Profesional Un grupo Que lo tiene Abelés con 8 Bracán con 7 Sin sumar este partido Gimnasia 4 Patronato 0 Por eso las necesidades De uno y de otro Del patrón Principalmente Que si no gana No le sirve Se retira Faustino Detler En Patronato Joven de la reserva De las inferiores Detler Para darle su lugar A Luna Se va a Juventud Para darle Con más experiencia La voz del estadio Sacando la pelota larga El arquero Foto Brown Devolvía Luna Aparece abierto Para aquel sector Lautaro Comas Domina Comas Afuera Detler Adentro Luna Chimino Comas Enfrenta la marca De Meyuso Domina Comas Chimino Chimino No está para lujos Devolvía el Caco García Aparece abierto La Perla Ramírez Entrega atrás Para Coronel Viene saliendo Maximiliano Coronel Paolo Con ustedes Dolz Carbonero Había falta la pasada Por parte Del futbolista Canto Se hace de la pelota Canto Entrega para Luna Viene para Arias De primera para Comas Ataca Patronato Que juega con uno menos Por la expulsión de Marín Luna Avanza el patrón Despacio y por las piedras Domina Luna Engancha Luna Tiene muy buena pegada El zurdo Cambia la pelota Buscando la aparición De Barreto Ya pasó Canto Le ganó la espalda Morales No había falta Dice que no el árbitro Devuelve el ex hombre De Santa Marina Carbonero Parabela Atención que tiene Mucho terreno Para recorrer Domina Parabela Desde el piso Se queda con ella Luna Domina Luna Abierto Se muestra Canto Domina Canto Barreto Barreto Arias Lucha Arias Había una mano Abratero libre En salida Será para la gimnasia Arias Entre los centrales Lo que busca Meterse Colarse allí Se fue Detler Jovencito de 22 Para darle lugar a Luna Al 14 Que está Ahí En esa zona media 30 años Más experiencia Del aporte de Álvarez Para darle en este momento Experiencia Reemplazando a la juventud García Para Adela Esperaba De espaldas Ramírez Había una falta En ataque contra Miloc Habrá tiro libre En salida Para el patrón Le reitero lo mismo Que le dije en el primer tiempo Pelembre A todos los amigos Y amigas que nos siguen Echavarría Celoso en cada acción Y el partido Se hace lento No digo que no cobren Las jugadas Pero hay muchas jugadas Que son para dejarse ir Para que el juego Pueda fluir Y lo pongo en la contraposición De Pitana Cuando ves que Pitana Está cerca de la jugada Con ese reglamento FIFA Siga, siga, siga Y te da la opción De que En algunas jugadas Que te da la posibilidad De seguir Siga Insisto Con esto No es que no cobre la falta Sino que dé continuidad Cuando lo permita el juego Morales Morales Aparecía la figura De Víctor Ayala Lucha Baluna Perdía Leemos Aparece la perla Domina Ramírez Al piso Para quedarse con ella Negro Levanta la perla La cobertura Por parte del futbolista Miloc Luna Lucha Ayala Luna Presiona García Pelota contra un costado Y lateral Será para gimnasia En un rato La presentación de San Lorenzo Frente a Argentinos Con Lema y Galiquio Porteis Sports Entra a sacar canto La imagen de Arias Siete minutos Cuarenta Se van a cumplir Esta segunda mitad Jugamos la cuarta fecha De la zona seis De la copa De la liga profesional De fútbol En la Argentina Se adelanta Chimino Abierto Esperaba Comas Se apoya con Chimino La salida clara atrás Para Miloc Domina Miloc Zapa Viene saliendo Daniel Zapa El oriundo de Villa Liza Levanta largo el platense La cobertura de Morales Con ustedes La figura de Fatura Braun Gracias a los amigos Que nos van escribiendo Pablo Cancio Un gran productor Y conductor Viendo el partido Y tomando nota De cada uno De los detalles Mucha gente Quique Montevideo Viendo el partido Así que un gran saludo Para todos los uruguayos Para Fernando Pérez También viendo allí el partido Muchos uruguayos Uruguayas Viendo este encuentro Claro está Porque el partido Tiene Yoruguas Mientras tanto en Uruguay Está ganando Peñarol Con gol de Terence 1 a 0 Frente a Boston River Ayala Ataca a Gimnasia Ayala Quiso profundizar Con Carbonero La salida de Luna Presiona a García Domina García Lo termina Agarrando Torres Era Comas Perdón Habrá tiro libre Por infracción En ataque Le corresponde a Patronato Son 27 Las faltas cometidas En lo que va del partido Esto habla de lo cortado Que ha sido el match Sacará Zappa Por la pantalla De Tice Sports Con la producción De torneos El otro So largo de Zappa ¿A quién? Zappa Saque de arco Para Fatura Abrón Colts La salida De Gimnasia Colts Recordar que Gimnasia Necesita un triunfo Para alcanzar La línea de Huracán Grupo donde manda Vélez Con 8 Huracán 7 Con este empate Suma 5 unidades Gimnasia Vélez primero Después Huracán En los 6 puntos restantes Para el conjunto visitante Hoy Recordar que los primeros 2 De cada zona Acceden a la zona Campeonato Allá la con el centro La viene a buscar para Vela A la espalda de Chimino El centro fue muy largo La pelota escapa lentamente Lánguida Contra un costado Lateral En salida Que corresponde a Patronato Las últimas 2 asistencias No fueron buenas De Ayala Insisto con el partido Para Adela Poco y nada García desdibujado Carbonero No entra en acción Y eso no le llega a Ramírez 4 hombres Que allá muy lejano Cuando comenzaba el partido Le dieron casi la apertura Del marcador En la más clara Con Carbonero Ahora no quiero meterme En su terreno Pero no se siente Para aquel que recién Se suma a la pantalla De Tays Sports Creo que no se han dado cuenta Que Patronato Juega con uno de menos Exactamente 4-4-1 Arriba Arias Luna entró Para acompañar Dar la experiencia En la zona media Y es así como se defiende El patrón Buscando a la segunda Buscando alguna individual Buscando alguna pelota sucia Y en eso queda el partido Pelotazo largo De Fatou Brown Devuelve Canto La viene a buscar Lemos Lucha Lemos Contra Mancilla Tomás Intercepta Coronel Jugándola para Melluso Viene saliendo El buen lateral Que presenta el equipo platense Melluso Mancilla La salida de Harrinson Ayala Como lanzador Buena pelota de Víctor Buscándolo a Carbonero Raro en el colombiano Dejó picar una pelota Donde El control Hubiese sido Un gran aliado De Carbonero Para Generar una linda situación Para el equipo platense Se prepara Se prepara una modificación Me parece que es Matías Pérez García En gimnasia Allí habla Méndez Con su ayudante Adrián González Méndez y González Que fueron compañeros En el San Lorenzo Campeón Allá por el 2009 Con Ramón Díaz 2007 Equipo Donde estaba El Kuki Silveira La Bessi El paraguayo Sobre Eliano Torres Botinelli En aquel Gran La Gata Fernández Aquel gran equipo Que formó Ramón Ángel Díaz Hoy técnico De Botafogo En Brasil El reclamo de todos Arias en el piso Golf Detrás Se viene el patrón Ataca Patronato Piden falta Dice que no El árbitro Chavarría Se queja Comas Será toda suya Salerlo Te digo que Es para ver la rep Que es una jugada De VAR Hoy también Hoy el VAR Estaría Con mucha Actividad Se queja Ayala La pelota Le corresponde A Patronato Desde el costado Lo va a tomar Canto Se prepara Matías Pérez García El ex hombre de Tire Y Old Boys Se vendrán dos variantes Pasó por la U de Chile También Se vendrán dos variantes También al de Pérez García Llamó a alguien más González Canto La viene a buscar Junior Arias Domina el uruguayo Arias Luna No puede Leemos Para Vela Carbonero Está para el cambio Yo insisto Tiene unas condiciones Fantásticas Pero ha comenzado De mayor A menor Ahí te responde Dice No, no, no Dice Chavarría Te tirás Ayala Para Vela Ramírez Fijate que queda Sin referencia Ayala Y Gimnasia Cuando se retrasa Demasiado Eric Ramírez Centro de Víctor Termina devolviendo Por ahí en negro La viene a buscar Barreto Muy retrasado El juvenil La marca de Morales Hay una infracción Ahora tiro libre Será para el gimnasio Grima La Plata Se viene Barrios El 8 pero que juega de 9 Se fue Mancilla Para intentar darle Poder ofensivo Este gimnasio Está bien el cambio Se va también Paradella Poco y nada Paradella Poco y nada Y a la cancha Mati Pérez García PG No le entraba Todo Ahí El apellido 14 minutos Tenemos del segundo tiempo Será la hora De Lucas Barrios Le va a pegar Víctor Ayala Al área Va Gol Tiro libre Que va a tomar Víctor Ayala Espera Barrios Centro de Ayala Zapa Con seguridad Se quedó con la pelota Barrios y Ramírez Para darle Poder en ofensiva Ahora Carbonero Tirándose al sector izquierdo Estaba aquí el 7 Adelantándose Un poquito más Pérez García Con la idea Aquí de darle Más poder ofensivo Decía Carbonero Aquí a la derecha Y Barrios Y Ramírez Para que los centrales No se puedan mover Y un poquito más atrás Pérez García En el lugar Que estaba Paradella Se preparan Lima y Galicchio Para la presentación De San Lorenzo Frente Argentinos Por TES Sports Recordar que ya ganó Aldo Sibi En La Plata Frente Estudiantes La pelota Se pierde Contra un costado Cedido por Chimino Habrá un lateral Deberá tomarlo Matías Melluso Sacando la pelota Desde la última línea Coronel Gol Cambiándola para Leo Morales Dominaba Carbonero Buena presencia De Canto Para anticiparse Y mandar la pelota Contra un costado Deberá aparecer Matías Pérez García En Gimnasia El casco García También es otro De los importantes Recordar que Expulsado Marín Juega con uno menos Patronato La viene cambiando Matías Pérez García Viene para el casco García Centro de García No llegaba Ramírez Aparecía Pérez García Carbonero Nace el primero De Gimnasia Carbonero Y vio el colombiano Presiona Barreto Mirá vos Donde termina Lanzando Barreto Para que vaya A presionar Arias La salida de Drone Pablo Golds Luce por momentos Desesperado Gimnasia Dando secuencia Que tiene que ganar Luego de la expulsión De Marín Luna Presiona Ayala Pérez García Abierto el caco Pérez García Se muestra la perla Por adentro Lucas Barrios Queda Lucas Barrios Como referencia Y detrás de él Eric Ramírez Barrios Ramírez Se la llevó por delante La cobertura de canto Con ustedes Daniel Zappa Esos cuatro que entran En ataque allí Pero tienen que tener Claridad y no desesperación Gimnasia Si entran a esa desesperación No va a tener un concepto claro Para poder atacar Ahí el pivote Barrios Para que llegue Eric Ramírez La imprecisión Que dejó sin nada En el ataque Solo Absolutamente Solo Arias Para luchar allá arriba En la soledad Luna Domina Luna Escapa Fernando Se frena Luna Se apoya en la salida de canto Presionaba Carbonero Canto con el tiro al arco A las bolsa Del arquero Jorge Abrón Viene saliendo Abrón Coronel Abierto Pide Meyuso Víctor Ayala Mansilla Que ya no está Por eso la viene a buscar Matías Pérez García Por eso queda Ayala Ante la salida de Harrinson Pelotazo largo La pelota se pierde Contra un costado lateral Será para patronatos Se van a venir Más modificaciones En el equipo que dirige Gustavo Álvarez Se retira Comas La segunda variante En el patrón Para dejarle lugar A Compañucci Habitual titular Esto que decíamos Los resultados Que no acompañaban En ninguna victoria En este torneo Por eso de Compañucci Gabriel Compañucci Entra En reemplazo De Comas Si no es increíble Que Compañucci No esté titular En este equipo De hecho Nos preguntamos En el entretiempo Por qué Luna No era titular Decisiones de Álvarez Por bajos rendimientos Pero después Te ves obligado Más allá de los bajos rendimientos A poner aquellos Que te dan un salto de calidad Más allá de que patronatos No es un equipo Que tenga muchas luces No, que además Cuando no podés Empezar a construir Desde el resultado No, eso que se habla tanto Construir desde el resultado Si no se te da el resultado Y no podés construir Es difícil Bueno Todavía de partido Le queda mucho Habrá tiro libre Para el equipo Que dirige Gustavo Álvarez Le va a pegar esa pelota a Luna Espera Barreto Con la marca del Coronel Dando órdenes En el fondo El arquero Borón Le va a pegar Luna Está Barreto Sube Milok Cuando no canto Centro que viene de Luna Intentaba canto Devolvía gol Domina Carbonero Aparece la figura De Compañucci Gana Balemos Ayala Carbonero Pérez García Buena mago Pérez García La viene cambiando Queda corta Domina Compañucci Meyuso Ataca Gimnasia Atención con Eric Domina la perra La adelanta demasiado Viene para Lucas Barrios Domina el ex obra del Dortmund Cambiando la Barrios García y el centro Para Carbonero A las manos de Zapa Buen anticipo del colombiano Con seguridad El ex arquero de Estudiantes Por otro lugar de ataque El 10 Para encontrar el perfil Y un muy buen centro Carbonero se anticipa Bien controlado por Zapa Buen ataque Para anticiparse Ante la marca De Brian Negro Llegando a los 20 minutos De este Que es el segundo tiempo Por la pantalla De Tess Sports Con la producción De torneos Muy bien asistidos Por Juan Pablo Sosa Esperando por Lema y Galiquio Esperando por San Lorenzo Argentinos Mañana la presentación De Central Frente a Will Cruz Mañana Newells En Rosario Estará recibiendo a Talleres Para ponerle el broche A esta cuarta fecha Que comenzó el jueves Con la victoria De Atlético Tucumán Frente a Racing Racing que jugará La fase de complementación Arias Demoró demasiado Y después cometió falta Contra Gold García Pérez García Lateral Será para Patronato Canto Falta en ataque De Barreto Tiro libre Será para el conjunto Trípero Arroba Enrique Pellenber Arroba Gabi Salerno Jugamos también En las redes sociales En Instagram A los amigos Que también nos preguntan Por la continuidad De la Copa de la Liga Profesional Ya se preparan Lema Ya se preparan También Galiquio Para la continuidad De nuestro fútbol argentino Poquito y nada Acá en este segundo tiempo No rompieron el cero Gimnasia Adelantándose Con el 10 Ahí con García Moviéndose De lado a lado Tratando de posicionarse En ataque Que tiene poder ofensivo En la idea planificada Ahora en este rato Después No la puede plasmar Barrios Ramírez García Son muchos Carbonero Los hombres de ataque Pero no han podido Romper el cero En gimnasia Sobre todo Por la responsabilidad Por tener 11 contra 10 Lateral que viene a tomar Cristian Chimino Que no ha tenido Tanta actividad En esta segunda parte Chimino La cobertura de Paolo Gold A la espalda de Meyuso La salida del muchacho De Hasencamp Devuelve Chimino Gana Carbonero De primera Para Matías García Cambiando para la llegada A toda velocidad De Leo Morales Comete falta Morales Contra Brian Negro Tiro libre En salida Para Patronato Imagen de Leo Morales Una cosa es Clausurando su andarivel Otra muy distinta es Cuando lo convocan Para el departamento Constructivo Al ex lateral Justamente de Patronato La imagen de Zappa Por la pantalla Betis Sports Con la producción de torneos Viviendo la cuarta fecha De la zona 6 De la Copa de la Liga Profesional En la Argentina Saca el orgo Zappa La viene a buscar abierto Barreto Ganaba Morales Lateral será para el patrón Recordar que tiene un hombre menos Por la expulsión de Marín El equipo local de Paraná El rojo y negro Domina Lemos La pelota vuelve a perderse Contra un costado Desde la orilla Inicia la salida Paolo Golds Melluso Viene saliendo Gimnasia Melluso Ramírez Ramírez Presionado por Chimino Coronel Viene saliendo Maximiliano Coronel Simi Coronel Abierto Pide Melluso Hasta aquí la viene a buscar Matías García Se muestra Ramírez Primero pasa por Ayala Atrás para Coronel Se adelanta en campo Enemigo Tenemos 23 Gimnasia busca El triunfo Que le dé la chance De igualar a Huracán En la segunda colocación De la Zona 6 Ayala Zappa Se quedó con una Linda Intención Del paraguayo Ayala Ejecución en seco Buen control de Zappa Porque Barrios Bicho él Fue a buscar ese rebote De una pelota Que parecía tomar Una comba rara Melluso que devuelve La venía a buscar Lucas Barrios La viene dejando Para la salida De Matías García Esquivocaba el camino Intentaba Luna Traba García Lucha Pérez García Ayuna a mano Del casco Tiro libre Para Patronato Se termina de encerrar Ahí en el círculo central Es ahí donde se encierra Y queda Con Pérez García Con García Quedan ahí en ese lugar Donde prefiere Patronato Que le jueguen Cerradito Sin hacerlo ancho Y es ahí donde termina El juego de gimnasia Tiene que buscar Ponerlo bien de costado Ponerlo ancho Buscar y moverlo A Patronato Que es ahí donde puede Surgir Los errores En la última línea O en el fondo Tiro libre Será para el patrón Imagen de Cristian Chimino El capitán Del equipo local Surge Morales Avanza gimnasia Pérez García Matías García Pérez García Combina con el casco La viene cambiando Para Lucas Barrios La punteaba Pero muy atento Canto Me ha gustado El trabajo De Gustavo Canto En Patronato Morales Carbonero Mano a mano Con Canto El freno Y la apoyatura En Pérez García Pérez García García Surge del fondo Lemos Luna También topera La salida De Arias Muy buen cierre De Víctor Ayala Lateral será Para el patrón Cae la tarde Asoma la noche Aparece la enorme Figura de Toto Edo Otro de los grandes Productores Que tenemos por Tese Sports Esperando por Lema y por Galicchio Esperando por San Lorenzo Argentinos En la fecha Donde ya relató Sin Cini Comentó Fretes La victoria De Aldo Sibi En la plata Frente a Estudiantes El pinche El único equipo De los 24 Que no ha convertido En lo que va De esta Copa de la Liga El próximo viernes Estará comenzando La quinta jornada Donde ya hay varios Que han logrado Su clasificación A la zona campeonato Caso Atlético Tucumán Colón Ya están metidos En la lucha grande Por el campeonato Luna Surge Ayala Viene saliendo gimnasia Pérez García Melluso Presiona Lemos Melluso Eric Ramírez Melluso Barrios O sea que cuando Se la intenta llevar Con el taco Hay una mano En el camino Y por eso Que interrumpe Las acciones Echavarría Y otorga El tiro libre Para patronato No tiene claridad Gimnasia Para poder hacerlo Y el patrón Para destacar ahí Lo de Miló Que tuvo que tirarse A la saga central Después de la expulsión De Marín Bien Lemos en soledad En el medio campo Aquí el 24 Teniendo que correr Para todos lados Yo acá no veo mano Pero Sorprende la acción Y el mal control Ahí ¿No? También de De esa jugada Si no hay mano Es claro que Mete el taco Y obviamente El brazo Está ocupando Un lugar donde No trata de sacar provecho Ni tampoco interrumpe Una trayectoria En pos de progresar Hay cuestiones también Que uno critica De los árbitros La lectura de juego Totalmente La interpretación La lectura Está cerca de la jugada Bueno Mucho Mucho han sido Las complicaciones Hoy para Echavarría Ayala Aparece Matías García Domina el caco García Carbonero Devuelve para Matías Falta en ataque Contra Miló Tiro libre En salida Para el patrón Sigue cayendo En la telaraña Que le propone Patronato Ahí todo por adentro Para encontrar Un pase muy preciso Para que se pueda Dar acá El toquecito De García Sobre Miló Insistimos Miló Bien trabajado Inició como 5 Después se tuvo Que hacer un pasito Para atrás Sale Zapa Pelotazo largo Llegando a los 28 De este segundo tiempo Devuelve Meyuso Intentaba completar Erick Ramírez Luna Compagnucci Compagnucci Centro de Compagnucci Devuelve gol La contra para Víctor Ayala Por adentro Espera Lucas Barrios A toda velocidad Se muestra Matías García Espera Pérez García Hubo un mal control De Lucas Barrios Por eso aprovecha Luna En la salida Arias Domina Junior Cambiándola para Barreto Hasta acá Patronato Y si lo gana el patrón Domina Barreto Hizo la individual La cobertura de Morales Surge Coronel Habrá tiro de esquina Para el conjunto local Comenta en Tice Sports Gabriel Salerno El esfuerzo de Barreto Para esa acción individual Todo el esfuerzo del pibe De la reserva Que le toca estar también En este momento Y después Generó esta acción Generó algo para su equipo Para darle aire A todo el esfuerzo Que está haciendo Con 10 hombres Mirá Luna Va despacito Luna Sin ningún tipo de apuro Alguien que ingresó Alguien que ingresó En el segundo tiempo Le falta mucho todavía El partido Al área Milok Como siempre Sube Canto Se mueve a la altura Del punto penal Está Junior Arias Sueña con esta pelota Detenida El conjunto patrón Le va a pegar esa pelota Fernando Luna Barreto Barreto Mete Canto Surge Morales Completa Luna Intenta Barrios Va Lucas Domina Barrios Barrios va contra La marca de Milok Falta en ataque Ahora tiro libre Será para Patronato Todo suyo Salerno Tantos errores De control Acá ya había Controlado mal Y otra vez Milok Que se emerge Como una de las figuras Del partido Con la responsabilidad De jugar como central Uno de más Acá con Barrios Y Luna tratando De cambiar el aire El que entró En el segundo tiempo Por Comas Esperando por San Lorenzo Argentino Juniors Partidazo Zona que también Comparten Aldo Sidi Que hoy ganó Es líder Y Estudiantes de la Plata Se preparan Lima y Galicchio Morales Surge Negro Pelota larga Para que la venga Buscar áreas Según el árbitro Un pasito adelantado El Oriental El ex hombre de Banfield Y Talleres La imagen del segundo asistente El señor José Castelli Bueno Ninguna duda En esta acción Siempre Carreteo Nunca levantó vuelo El partido Daba la sensación Nunca en el segundo tiempo Quizás Con esa imposición De condiciones Por parte de Patronato Con un hombre menos Parecía que levantaba Pero nunca pudo Tampoco imponer Sus condiciones Gimnasia 0-13 La primera fecha Contra Gimnasia El Patrón Después perdió 2-1 con Huracán 1-0 contra Vélez En cada uno de los partidos Recibió goles Es el conjunto local Como para hacer semillas de las estadísticas Ya le digo lo de Gimnasia Coronel Meyuso So con el centro 2-1 contra 2-2 Llegando los 32 minutos Carreteo Un tanto retrasado Terminó jugando como de media punta En la segunda mitad Recupera Golx Pérez García Cortita la pida Yala Pérez García Cambiándola para Matías García Domina el caco Este debe aparecer Pérez García Espera por adentro El pase de Matías García para Pérez García viene para Ramírez Carga Golx Golx se disfrazaba de Barrios Míralo a Paolo Salerno Pero cobró fue un ataque Porque para mí daba la impresión De que era falta para Gimnasia Que ha sentido Brian Negro Que ha levantado Su producción en la segunda mitad ¿Qué pasó? ¿Qué pide cambio? Y Sotón, ¿no? ¿Dio la sensación? Dale Miró para el banco Y aceleró Me parece que no da más el central Ayala Golx Domina Paolo Carbonero Había falta de canto Con mucha vehemencia Fue al piso Encontró Tobillo Tiro libre para Gimnasia Será de pelotas detenidas Salerno La apertura del marcador En Paraná Están 0 a 0 Patronato y Gimnasia Vamos camino del minuto 34 La acomoda Víctor Ayala El paraguayo El ex hombre de Lanús Para levantar esa pelota Ante La mirada Del alquero Zapa A Jimmy Loc Con Barrios Tiro libre para Gimnasia Matías García Y Víctor Ayala Linda pelota detenida Tiene el logo Para ganar por la cancha De Río Abajo Gimnasia El equipo de Méndez El amago de Ayala La viene cambiando Matías García Para Pérez García Otra vez con Víctor Tiene unas ganas Ayala Saque de arco Víctor Saque tenemos uno más Tenemos uno más Dale La trabajada para Que tenga posibilidad Ayala de De patear cómodo Bueno después el final Fue el que ustedes veían Uno entiende Que juega con un hombre menos Por la exclusión En la primera mitad de Marín Pero yo insisto Patronato está quedando afuera De clasificar a la zona campeonato Y digo En un campeonato Donde no hay castigo Donde se han quitado descensos Digamos Si no arriesgas ahora Es cuando Son a veces Las tesituras que uno critica Entiendo Si estás peleando un descenso Con un hombre menos De local Que no lo puedas ganar Y un punto suma Ahora Sumar En algo que Te quedas afuera Cuando no hay castigo No entiendo No entiendo Un plantel con poca jerarquía También eso Hay que tener en cuenta Tres derrotas consecutivas Álvarez también sabe Que peligra su continuidad De no tener un buen resultado Son todas variantes Que uno va especulando Más allá de que el partido Está cero a cero Y que Patronato está haciendo De acuerdo a sus herramientas Es un buen partido Porque lo está llevando Paolo Bolts Morales Atrás con Paolo De primero para Ayala Se mueve Barrios La pide por afuera la perla Viene para Meyuso Primero pasa por los pies De Matías García Se cierra Meyuso Centro de García Para Barrios Sapa Con un puñetazo La mete García Carbonero Que no puede Devuelve Canto La viene a buscar Leo Morales Surge Paolo Morales Se planta gimnasia Decididamente En campo En el campo del patrón Salida de Lemus Falta el ataque Tiro libre En salida De Patronato Esta es la jugada Ahí parecía Que se ensuciaba Ramírez Después La paro y saca Un bombazo Bien ubicado Este plano Buenísimo Para sacar ese tiro Potente Bien zapa Mirá Ahí Hace un pasito Para atrás Tapado Se retira Barreto En Patronato Rivero Otro de los que habitualmente Puede titular El esfuerzo del pibe Para darle lugar A otra experiencia La cancha nueve Rivero Todavía el partido Le queda mucho La modificación También de Arias Un poquito y nada De él Difícil ser nueve De este equipo Cuando no te llega la pelota Y en la cancha Torres Y si se va a mover El esquema de Patronato 4-4-1 Va a ser el que Va a continuar Sí señor Ha realizado Cuatro modificaciones El equipo de Álvarez Con tres interrupciones Ya no puede modificar más Recordar que son cinco Las posibilidades Con tres interrupciones Sin contar El entretiempo Sería salido De Fato Brown Paolo Ayala Matías García La viene a buscar cortita Pérez García De primera la viene rebotando Para la salida De Víctor Ayala Domina el Paraguas Domina García No puede Ramírez Surge Chimino Falta de Eric Tiro libre para Patronato Víctor Ayala Ahí estaban las faltas Y los números Y los números De lo que fue un partido Tan trabado Tan trabado Con tantas faltas cometidas Muy mal jugado Poco volumen de juego Poquito para analizar En cuanto a Lo que se fue dando En cuestiones de ataque La responsabilidad de Gimnasia Ramírez la pide Barrios Devuelve Canto Habrá nuevo lateral Ganando metros En ataque Para Gimnasia Mi pregunta es Brian Alemán Está muy mal Para no poder jugar Un ratito Da la sensación Que sí Un rato Simplemente Del lanzador Aunque sea 10, 15 minutos Mirá lo que te estoy explicando De quien está Del uruguayo Que está en el banco De suplentes Por Ayala Por ejemplo Por cómo se está dando el juego Digo alguna variante Para gimnasia García Se adelanta Gimnasia Por la pantalla Veteis Sports Viviendo en 40 minutos En Paraná Patronato 0 Gimnasia nada Ataca Chimino A ver si se despierta El patrón Foul Para tarjeta De Víctor Ayala Tiro libre de Patronato Simplificó absolutamente todo Y mire qué regalito Qué frutilla Para colocarle allí Al bizcochuelo En esa pelota parada En la Que va a cortar Ayala Pues simplificó todo Absolutamente todo Mirá Acá viene Chimino Empieza a levantar la cabeza No encuentra a nadie Entonces se juega la individual Y después La falta No tiene pase Lo cruza la pasada Ayala Se lleva la tarjeta amarilla Y el regalo Para el patrón Para ir de pelota parada Mirá Tiro libre para Patronato Y si lo gana el patrón Con uno menos El tema es Quién va a cabecear No, quiénes van Porque en la contra Si quedás mal parado Chau Pero está jugado No, no, no Salerno Está jugado Patronato A ver aquí Usted A Pélembro Usted Aquí Al ayudante de Álvarez Porque me echás Porque me echás Porque me echás Porque me echás Para el otro Estás atento Para el otro Estás atento Retirate por favor Retirate Los reclamos A instancias Del asistente Castelli Dos hombres Está en la posición Adelantada La pelota va detrás Donde llega El número 32 Miró Matías García Pérez García Con ustedes Paolo Golds La salida de Coronel El anticipo Por parte de Lemos Torres Levanta Lautaro La muy buena salida De Meyuso Equivocaba en el incontrol Víctor Ayala Aparece Compañucci Domina Compañucci Espera Luna Se suma al ataque El futbolista Rivero Gana un tiro de esquina Compañucci Será para Patronato Llegando a los 42 minutos y medio De este segundo tiempo Se desinfló físicamente Gimnasia Quique En este último rato Ahí con las variaciones Del patrón De Torres De Rivero Empujándolo más Con ánimo Y con actitud Que con otra cosa Tiro libre para el patrón Se van a cumplir 43 De esta Que es la segunda parte Esperando por Lema Y por Galiquio Esperando por San Lorenzo Argentinos En la pantalla Vetece Sports Con la producción de torneos En el área Está Miloc Sube Lautaro Torres Está Canto Centro que viene Es penal Era penal contra Rivero Claro penal Para Patronato Contra Rivero Como estoy loco Salerno Falta ahora Contra el Caco García Tiro libre de Gimnasia Ay se vio ahí Un agarrón de camiseta Ay Echavarría Ay Echavarría Ya la vamos a repasar Parecía que había Un agarrón Se viene Gimnasia Parecía Parecía que le estaba Pidiendo rápidamente La camiseta Intercambiarla Sacando la pelota Yala Quedó sentido A la altura De la cintura Meyuso Pelota larga Para la Perla Ramírez La cobertura de Chimino Seguramente La vamos a repasar Salerno Esta después Es la última En la falta Ahí en la salida Por eso se lleva La amarilla Pero también Es preocupante Lo lento Y lo cansado Que está Gimnasia Mirá A ver Repase Vení ¿Me la das? No terminó el partido Dámela No es un agarrón No es un agarrón No es un agarrón Que no llega a agarrarlo Están los dos agarrándose Parecía más alevoso Para mí en esta no hay penal Parecía más el agarrón Estaban los dos Pero no lo llega a sujetar Atención Que va Patronato Para ganarlo Domina Rivero Esto termina Gol de Patronato Gol de Rivero Termina gol de Patronato Rivero No se puede creer No se puede creer Salvada providencial Del fondo de Gimnasia No lo puede creer Patronato Durmió una siesta Eterno La mala salida De Fato Brown Por el amor de Dios No lo puede creer Patronato Solo Rivero Para definir Solo La salvada providencial Del futbolista Morales Pero mirá esta secuencia Esto es para un blooper Ahí va Rivero Se tropieza un poquito No se puede acomodar Y todo el mérito Después Del cuatro También Para tirarse ahí Con lo que le quedaba A los mascheranos Tirándose en el mundial Contra Holanda Ay, ay, ay El gol Que se comió Patronato La bronca de Luna Porque claro Demoló Demasiado Rivero En la situación Más clara del partido No duerme Este muchacho Por la noche Le quite mérito También a Morales Pelota detenida Para Patronato Que termina Mejor que Gimnasia Centro de Compa Niuchi Carga Canto No puede Rivero Devuelve Leo Morales La venía a buscar Lautaro Torres Devolvió a Meyuso Aparecía para aguantar La perla Ramírez Se la mandan afuera Lateral Será para Gimnasia Todavía No salgo del asombro Le digo que esta Va a recorrer Con los memes En las redes sociales No Rivero Ahí No puede pisar bien Y el gol que se come Es increíble Por eso se enoja Luna Porque estaban los dos El cierre también Del arquero De Brown Y la secuencia de errores Y un final Y va Gimnasia Con Carbonero Con Morales Con el Caco García Ganó la cuerda Se metió en el área Centro Y no llegó Barrios No llegó Lucas Barrios No tuvo Gimnasia Subsiste el peligro Meyuso Meyuso Allá la punta Dispara Allá Saque de arco de zapa Egoista Allá No estaba en posición Para poder patear Tanto cansado El paraguayo Tenía muchos hombres De gimnasia adentro Mirá, mirá Mirá con este plano Mirá Luna mira Y después ahí Se acomoda mal Pisa mal Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Ese es el final El mérito De que nunca la dio Por perdida Morales Pero es lo que hace Rivero Bueno la cancha continua Para ver si puede quemar algo Sobre el final Poquitos minutos Para el delantero Cuatro le quedan Se adicionaron cinco Tenemos cuarenta y seis De cincuenta No dudarme Rivero No, no Yo tampoco Sacaron la pelota zapa Equivocaba la salida Aparece Matías García Se frena García Lucha Canto Me ha gustado mucho El partido de Gustavo Canto Gana Valemos Domina Luna La viene cambiando por abajo Para que aparezca en la soledad Luna Está cansado Increíblemente Intentaba Torres Falta en ataque de Torres Contra Morales Habrá tiro libre En salida para Gimnasia Hace un rato largo Que estaba ahogado Luna Antes del pique Que tuvo con Rivero Ya estaba ahogado el 14 Alguien que ingresó En el segundo tiempo Por Lautaro Comas Aquí Luna Bueno Que final de partido que tenemos Se desprolijo el partido Gol que levanta La viene a buscar Lucas Barrios Peinaba Barrios Devolvía a Chimino Aparece Torres Domina Lautaro Bonestado por la marca de Pérez García Escapa la marca de Barrios Cambiándola para Chimino Torres La levanta Torres Habrá lateral A la espalda de Meyuso Le pertenece a Gimnasia Mire, lo vemos absolutamente todo de nuevo Mirá Ahí queda la jugada Para mí está habilitado De esta imagen Luna recupera Va Rivero Saca la pierna Saca la pierna El arquero Fatou Brown Y después lo que hace El 4 Hay un gran mérito Porque el cerro viene justamente de Morales Pero el tipo sigue corriendo Y se tira con todo Después lo de Rivero Bueno, se come un gol increíble Pérez García Llegando los 48 sobre 50 Gimnasia necesita la victoria Ni te cuento Patronato Pero lo juega con uno menos Por la expulsión de Marín Avanza Gimnasia El Caco García La cambia para Paolo De primera para Carbonero No se animó Paolo Abrió demasiado Domina el colombianito Carbonero Paolo Tirala que está Barrio La pelota viene para Carbonero Lo gana Gimnasia También Carbonero Y absolutamente nada Mirá La zona media despoblada Con un Luna cansado Cuántas cosas para analizar en el cierre Poco fútbol Luna Escapa la marca de Paolo Gold Continúa Luna La viene cambiando para Compañucci Va contra la espalda de Mezzuso Nace el gol del patrón Preguntos Preguntos Centro atrás Muy pasado para Chivino No tiene destino No tiene destino final Preguntos El cierre lo podría De la derecha Da la sensación Que le va a costar Clasificarse A la zona de campeonato Ha sido un placer Nos reencontramos Lo mismo digo Quique Se quedan con la presentación De San Lorenzo Argentinos Con Lema Y con Galiquio Gracias por estar del otro lado Han sido muy amables Tengan todos Muy buenas noches